Bienvenidos a la clase del profe Jano Marín. Hola a todos, bienvenidos a la clase del profe Jano Marín. La duración es uno de los elementos importantes en la música. La forma que tienen las notas musicales nos representan distintas duraciones, las que ocupamos para nuestras piezas musicales. Pero, ¿cuáles son estas figuras? Veamos el siguiente ejemplo. En primer lugar tenemos a la redonda. Ella dura cuatro tiempos, luego seguida por la blanca con dos tiempos. Y si nos vamos dando cuenta, hacia abajo cada vez las notas van durando menos, la mitad de la anterior. En el caso de la negra dura un tiempo, es decir, la mitad de dos tiempos. La corchea, a su vez, dura medio tiempo. La semicorchea, un cuarto de tiempo. Y si seguimos hacia abajo, vamos a llegar hasta la semifusa con un dieciséisavo de tiempo. Y bien, vamos al siguiente ejercicio. Pon atención a las duraciones del ejercicio que te voy a presentar ahora, porque después vamos al trabajo final. Y bien, vamos al ejercicio. Por esta única vez vamos a utilizar solamente blancas, negras y corcheas. Por lo tanto, cada ejercicio que escuches, tienes que escribir este dictado rítmico. Por esta única oportunidad voy a colocar el resultado de cada ejercicio al final del video, para que puedas comparar cuán asertivo estuviste. Muy bien, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Y bien, ¿cómo te fue? Espero que bien. Si no, no te preocupes, porque estamos recién partiendo. Recuerda que al final del video podrás corroborar tus respuestas. Muy bien, también te voy a sugerir algunos programas gratuitos que puedes descargar tanto para tu celular como para tu computador y practicar mejor la lectura musical. En primer lugar tenemos el programa Maestro del Ritmo, que es una aplicación para el celular y practicar precisamente lecturas rítmicas. También el programa Air Master 7, el cual es una aplicación gratuita para tu computador y puedes practicar varias áreas de la música. Finalmente, también quiero recomendarte el programa Oído Perfecto, otra aplicación para el celular y practicar en forma de juego las lecturas musicales. Muy bien, eso es todo por hoy. Nunca olvides de usar tu alcohol gel. Nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.